El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció la apertura de una investigación formal disciplinaria contra el director de la Policía General, Rodolfo Palomino. La Procuraduría aseguró que ha recaudado diferentes pruebas como videos y testimonios que relacionarían al general Palomino con una red de prostitución al interior de la escuela de cadetes y que involucrarían a congresistas y oficiales de la institución. En lo que respecta al Congreso de la República, habrían ocurrido entre los años 2004 y 2008. El Ministerio Público también ordenó remitir copias a la Fiscalía General de la Nación de esta decisión junto con la declaración del capital Ángelo Palacios Montero y un video que sería prueba de la existencia de la denominada Comunidad del Anillo. Por cuanto por estas conductas, podrían encuadrar en diversos delitos como proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas. Por su parte, el general Rodolfo Palomino se pronunció frente a la apertura de investigación disciplinaria por parte del ente de control. Palomino aseguró en un comunicado de cuatro puntos que la investigación fue solicitada por él mismo y resaltó que las diversas acusaciones en su contra son falsas. Como siempre ha caracterizado mi vida institucional, estaré totalmente dispuesto a acudir a los llamados de los organismos de control con el fin de dar las explicaciones correspondientes de los actos que se mendilgan. Soy respetuoso de las determinaciones que a bien adopte el Ministerio Público.